Muy buenas, Alfredo. ¿Qué tal está? Bien usted. Que le veo estupendo, ¿eh? Pues ella, jefe, de Castilla y León, que me regalen una silla. ¿No va bien con esta? No, que es que la tengo que empujar y yo quiero una llave tálica de edad, que pueda sentarme y dar al botón. Se lo comunicáis al jefe. Se lo decimos. Soy un pobre que tiene que empujar el carro. ¡Ay, qué susto! Pensé que se le había ido un diente. Y digo, ahora me toca poner el carro y una dentadura. Ahora nunca me voy a tomar las dos policías. Alfredo, que no tira con el carro, madre mía, que se tira. Como sepa que voy a dejar y no se lo comuniques al jefe, no vuelvas por aquí. Esto lo va a ver. Esto, el jefe lo ve. Al pilón del pueblo, pero eso solo es a los que son nuevos y yo ya no soy nueva. Alfredo, ¿y le ha gustado conocernos o no? Ya te conocías, te he visto muchas veces en la televisión, ¿eh? O sea que ya venía usted directo, ¿eh? No, no, si yo no sabía que estabas hasta solo aquí. ¿Y le ha gustado vernos? Sí, me ha encantado. Claro, igualmente, Alfredo, que vaya muy bien, que se va sonriendo y eso me encanta. Que tiene usted mucho arte, hombre. ¡Cuídese! Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!